hola bienvenidos a este su canal hoy voy a preparar un caldito de pollo por aquí tengo ya media cebolla y tres dientitos de azo ya sirviendo el agua y ya voy a colocar el pollo ya lo lave muy bien y le quite el exceso de cuerito del pollo son puras piezas no voy a colocar la pechuga es mucho más fácil de cuando la voy a sirviendo no suelta sangre el pollo y aquí mismo ya que coloque el pollo voy a colocar dos tallitos de apio yo lo corte bien chiquitito porque pues si no lo comemos aquí en la casa pero si no se lo comen o no les gusta le da un buen sabor al caldo y pues nada más cortan el tallito en los dos pedacitos pero si se lo comen pues hay que pecarlo ahora voy a colocarle un poco de sal le voy a colocar solo esto la voy a derretir y lo vamos a dejar que siga hirviendo hasta que se cose el pollo y ahorita voy a lavar las verduras que le voy a poner y pues el tomatito y la cebolla que le voy a agregar ya que nuestro pollo se coció le vamos a sacar la media cebolla que le pusimos también le saqué la grasita porque me suelto nada de sangre como el agua ya estaba hirviendo y voy a buscar los ajitos que le puse de esta manera voy a sacar también los ajos y así le voy a sacar la cebolla y los ajitos que le puse ya retiré toda la cebolla y los ajitos que le puse ahora te voy a colocar la zanahoria y unas ramitas de cilantro y el chayote le puse nada más medio chayote dos zanahorias y la papa se la voy a agregar ya que paso unos minutitos con la zanahoria un ratito porque como saben la papa se cose bien rápido más rápido que la zanahoria y aquí lo voy a dejar un ratito y bueno como el pollo ya está cocido y ya le estoy colocando las verduras en este caso le puse un poquito de aceite por aquí tengo dos tomates rebanados y un cuartito de cebolla lo voy a sofrir un poquito hasta que se desbarate la verdurita ya que está bien sofrido y por acá tengo una pizquita de cominos así lo que agarré con la puntita de mis dedos orégano y un dientito de ajo lo voy a moler y bueno ya pasaron como bien unos ocho minutitos que le puse la zanahoria le voy a poner la papa y aquí rebané solo medio pimiento morrón rojo lo voy a colocar junto con la papa y lo volveré a tapar en lo que se sofree la verdura listo como pueden ver ya está bien molido lo que le voy a poner de pimientas y por acá ya está sofreída la verdura el tomate y la cebolla aquí le voy a colocar lo que moló como está bien molido no necesito colarlo vamos a dejar que se desbarate por lo más que se pueda para que esté bien el tomate y la cebolla los pimientos que le voy a poner aquí tengo un chile guajillo que puse a suavizar en poquita agua así nada más en el plato lo lavé y lo hice en pedacitos lo voy a colocar aquí donde molí las pimientas y lo voy a moler este es solo para darle un poquito de color al caldo listo por aquí ya molí el chilito guajillo es solo un chile guajillo este sí lo voy a colar este sí lo voy a colar porque pues sí quedan las tecatitas del chile ya el jitomate y la cebolla ya se sofrieron ya muy bien ya nada más que empiezo a hervir con el chilito que le puse con el chile guajillo que le acabo de colocar aquí en la casera se lo voy a colocar a la olla donde está el pollo miren como pueden ver ya empezó a hervir se ve bien bonito el color como ya empezó a hervir ya lo voy a apagar y por acá ya se cocieron las verduras el pollo está bien cocido le voy a colocar el sofruzo del jitomate miren como también el color miren que bonito color y olor agarró al pollito huele bien rico por acá miren son puras piececitas de pollo ya nada más que empiezo a hervir ya todo está cocido la papa la zanahoria y el chayote ya están cocidos y nada más que empiece a hervir me voy a apagar y listo bueno miren por aquí está el caldo ya le apague antes de apagarle le puse unos brócolis ya es al gusto pero no se los puse antes para que no se me fuera mi desbarazar ya que eso se en muy poquitos minutos se cose no quería que se desbarate lo voy a hacer a ver por acá me subí y y y y y y y Y ya está. Te invito a que prepares esta receta tan rica. De verdad que queda bien sabroso el caldito. Mira, se ve de esta manera. Bien sabroso. Y para acompañarle hice una sopita de arroz por acá de este lado. Bien, pique un chile verde y pues le coloque el limón. Listo. Y así quedó este rico caldito. Te invito a que lo prepares y pues que me dejes tu like. Y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver.